Muchas gracias. Quiero decirles que cuando las escucho, creo que hay una evidente falta de conocimiento de lo que sucede en el Estado de Jalisco. Esos son los hospitales que construye el Gobierno de Jalisco, los hospitales que dejó de construir la Federación, por cierto. Desde 2018, Morena se ha encargado de darle la espalda a nuestra tierra, a Jalisco. Desde Palacio Nacional y con su mayoría en el Congreso Federal, le quitaron el apoyo a nuestros policías, cancelaron las escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, dejaron sin tratamiento a las niñas y niños con cáncer. Y se ensañaron contra Jalisco porque aquí tenemos voz, porque tenemos dignidad, porque dijimos no a las ocurrencias y defendimos lo que es nuestro. Pero hoy Jalisco está en peligro de caer en manos de Morena, que sólo representa ocurrencias y malas decisiones. Los invito a que vean lo que sucede en los lugares donde Morena gobierna, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guerrero. Lo que era prosperidad, hoy es desolación. Lugares gobernados por el crimen, eso representa Morena y todos sus aliados. Aquí en Jalisco hay de dos, Morena y sus aliados o Movimiento Ciudadano con nuestros buenos gobiernos. Durante este mes he recorrido las calles de Guadalajara al lado de Verónica Delgadillo, una mujer valiente que quiere bien a nuestra ciudad. Y porque amo a Jalisco, veo en Pablo Lemus un hombre que representa los buenos gobiernos y la continuidad de estas acciones. A mis hijos, Alexa, Leslie y Abraham, quiero que sepan que los sacrificios que han hecho durante todo este tiempo para que su mamá pueda ser parte de este movimiento, han valido la pena, estamos construyendo una historia diferente y la vamos a seguir construyendo porque vamos a ganar. Amigas y amigos, este 2 de junio cuando te entreguen tus boletas, piensa en el presente y en el futuro de tus hijos. No le entregues Jalisco a Morena, es un peligro real, vean lo que está sucediendo en otros estados. Vota el 2 de junio por Movimiento Ciudadano.